Los sabios han interpretado sueños y los dioses se han reído. H.P. Lovecraft H.P. Lovecraft Sabemos cómo terminará esto. Sabemos cómo terminará esto. Sabemos cómo terminará esto. ¿Tienes todo lo que necesitas? Sí. La primera cámara es la de transmisión en directo. Luego iré sitio por sitio con las cámaras secundarias. Estaré aquí preparando el laboratorio. Tengo un buen presentimiento. Podría hacer la misión. Esa arma no es un asunto corporativo. Debes confiar en las herramientas por mucho que confíes en ti mismo. Debeso, septiembre, jueves 21. Fin de la misión. Debeso, septiembre, jueves 21. Un saludo. Debeso, septiembre, jueves 21. Un saludo. Un saludo. Fuente de entrada. Cámara 2. Fuente de entrada. Cámara 3. Fuente de entrada. Cámara 4. Fuente de entrada. Cámara 5. Fuente de entrada. Cámara 6. Fuente de entrada. Cámara 1. Todo está sincronizado de mi lado. Ahora eres mis ojos. Un pensamiento reconfortante. El primer engaño salió como lo planeado. ¿Cómo están las cosas entre ella y tú? ¿A qué te refieres? Estoy familiarizado con su perfil. Dicen que es lista, claro. Apuesto que es un poco... obsesiva. ¿Qué te dijeron de mí? Que nunca te tuveas. Cámara 1. Cámara 2. Cámara 3. Las cámaras de transmisión en directo se ven bien. Me preocupaba que nos dieran el equipo de porquería otra vez. Pero no. ¿Cómo es allá afuera? Silencioso. Bonito. Hasta que algo salga de las sombras y nos arranque una extremidad. Dijeron falta de comportamiento animal. No es peligroso. ¿Recuerdas esa frase en el ESR? Te hará famoso ser parte de la nueva fiebre de oro. Ojalá hiciera algo tan bien como sus habladurías. Pero aquí estamos. ¿Sí? Aún persiguiendo el trabajo. ¿Sí? El trio del trabajo. ¿Sí? ¿Sí? ¡Gracias! Fuente de entrada cámara A011, detección de calor activada. Fuente de entrada cámara A019, detección de calor activada. Fuente de entrada cámara A019, detección de calor activada. Tarjetas listas para el procesamiento. ¿Pasó algo extraño hoy? No, callado como una tumba. Café instantáneo, no vale la pena vivir una vida sin examinar. ¿Qué te salió? ¿Pájaro en mano? No, una vida sin examinar. ¿Qué estás haciendo? El sitio 3 está en el horario de hoy. Lo sé. Ahí el culto tenía su campamento, debo verlo. No lo creo. Tenía su ciudad de carpas encima de esa colina, y en este campo los expertos creen que están los cadáveres enterrados. ¿Qué cadáveres? La teoría dice que mataron a miles más de los que sabemos. Indigentes, vagabundos. Un abogado desapareció durante el juicio. Puede que todos estén aquí, lo llaman el campo de la muerte. Sabes mucho de él. Hay un video de eso, ¿sabes? De algo de lo que planearon. El sujeto del gobierno me lo mostró. ¿Cuál sujeto? No recuerdo su nombre. Clicker o Bledger... Me mostró unas escenas de algunas de las cintas que recuperaron. Incluyendo... Los momentos más relevantes de la masacre de Pleasant View. ¿Cuándo ocurrió esto? ¿Estás celosa? No. Solo que no creo que caminara por allí llevando una película de un culto asesino. No sé cómo lo obtuvo. Solo sé que la tenía y pensó que era algo que... Yo debía ver. La familia no grabó nada. Se veía auténtico. Es una leyenda urbana. ¿Qué diablos es eso? Alguien ha estado aquí cavando. Sí. Y no hace mucho. Volvamos al campamento. Bien. Excavación, marcado, actividad humana. Alguien ha estado en el sitio 3. ¿Por qué demonios no nos dijiste antes? Había un equipo de investigación criminal aquí excavando, buscando a más víctimas. ¿Y no pensaron en decirnos? Dijo que la información no era pertinente para el análisis biológico. Eso suena a tonterías para mí. Quizá. O quizá sea inocente. Una mentira por omisión accidental. ¿Cuántos indigentes crees que han sido torturados y asesinados en estos bosques? Creo que puedes tomar el recuento oficial de muertes y duplicarlo al menos. Era joven cuando la familia hizo lo suyo. Nunca me interesó realmente. El fiscal del distrito hizo una serie de conferencias en mi escuela. Asistí a todas. ¿Cómo podía resistirme? Cuando me concentro en algo, no puedo dejarlo. Lo que hizo el culto fue atraer a niños. Pasaban el rato en estaciones de tren o depósitos de autobuses. Conciertos, parques, buscando fugitivos, veteranos de guerra. Cualquier moribundo o desesperado los traían al rancho. Los adoctrinaban. Algunos se unieron. Algunos se fueron. Y otros desaparecieron. Realmente no me agrada a nadie tanto como para unirme a algo. Se sintieron aislados de la sociedad. No es así siempre. La rechazaron, se alejaron y fueron en busca de algo más. Entiendo que se sientan aislados, pero unirse a un culto... No lo creo. Se trata de supervivencia y creencias. Nuestros cerebros se construyeron para ser crédulos con la religión. Estaba pensando que fueron... Un montón de niños con problemas. Esta es para ti. Cada culto se parece a una familia o cada familia se parece a un culto. No. Así que... Atrajeron a un montón de personas al bosque... ¿Y qué? Comieron mucho peyote. Leyeron las leyes antisistema que el padre escribía, mucho sexo... ...y baile con la música de la flauta. Ah, sí. Escribió más leyes, salió a reclutar, aclaró y repitió. Y luego esa porquería llegó a Portland. Masacre de Pleasant View. Tres de los cuatro asesinos se unieron a la familia el año anterior. Miembros provisionales. Nadie creyó que eran violentos. O quizá no lo eran o algo cambió. Ojalá lo supiera. La historia está llena de oscuridad. Tiemblo de pensar en lo que esta tierra ha presenciado. Me da escalofríos. Poder ferro de se contemplar. Est妳irá y ahí me hubierá llena deences. La historia está llena de lasouza. Todavía hay una espalda. Todavía hay una espalda. Todavía hay una espalda. Tres de la idea. Todavía hay una espalda. Hábia. Todavía hay una espalda. Todavía hay una espalda. Bien, por ti. Octubre, jueves 4. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué crees que los jefes esperen hallar aquí afuera? De verdad. Un elemento no caracterizado genético ambiental o, en su lugar, uno que cambie la forma en la que vemos nuestra relación con el mundo natural. Eso es lo que tú esperas hallar. En ese caso estaba alineada con la empresa. ¿Cómo se lucran con lo que sea que esté pasando aquí? Quizá no lo hagan. Sí, quizás. Pero definitivamente lo intentarán, para bien o para mal. ¿La desconfianza es tu configuración predeterminada? Solo con personas. Por favor. Respetas demasiado a la naturaleza y es más despiadada y menos altruista que la cultura. Los animales no torturan, no mienten, no traman algo. Un lobo hambriento solo ataca. Bueno, si esperas decepcionar a la corporación, tengo buenas noticias. No hay respuestas en estas muestras. ¿Qué sigue? Seguiremos buscando. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Debe ser la cámara, mal funcionamiento. ¿El mismo mal funcionamiento en todas las cámaras? No, es como si estuvieran buscando algo que no está ahí. O ven algo que nosotros no. Voy a continuar con las cámaras del sitio 3. Nada. 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 Perdí los videos. No sincronizado. Qué graciosa eres. ¿Me ayudas? Soñé que esto pasaría. Que los monitores estaban descompuestos. Que los dañarías. ¿Qué hice? ¿Las derramé licor? ¿Qué? ¿Cómo el asunto de T. Billings. La primera misión de zona muerta. ¿Qué escuchaste sobre eso? El equipo estaba festejando en el lugar una noche y T. Billings se puso un poco loco y arrojó un vaso lleno de whisky en unos circuitos y comenzó un incendio eléctrico y ¡fum! Todo el lugar se volvió una antorcha ártica. Todos se congelaron muy rápido y no quedó nadie para contar la historia. Me encontré una vez a Billings en una de las fiestas de cóctel de la doctora Ryoko. A mí no me invitan a esas. A una persona tan popular como tú. Impactante. La doctora Ryoko lo amaba. Toshi coleccionaba hombres así. ¿Toshi? Su primer nombre es encantador. ¿También tienes una llave de su castillo? No cabe duda de que vayas por la vía rápida. ¿Celoso? Regresaron. No es mi trabajo. Debe haber algo raro en el aire. No sincronizado. Se detuvo la primera. Oí golpes en la ventanilla dos noches esta semana. Es tu imaginación. Creo que eres tú. Jugando con mi cabeza. ¿Revisaste el video? Por supuesto. ¿Me viste allí? ¿Golpeando? No, pero conoces el ángulo. Podrías llegar a la puerta sin que te vea. Ten. Coloca esta también. Donde quieras. Así no podré acercarme a escondidas. ¿Por qué no me dijiste antes de los golpes? ¿Tengo que contarte todo lo que me pase? ¿Tengo que contarte todo lo que me pase? ¿Qué? ¿Te lo haces en la uni? ¿Te has puesto todo lo que me pase? ¡No, pero no me adoro! ¿De qué? ¿A springo en mi? ¿Lo haces? ¿Tengo que contarte tión? No, no, no. Cámara 23 Cámara 10.028 Cámara 23 Cámara 23 Qué gracioso Maldita sea, déjame entrar Sé que me puedes ver Bien Arreglé la guarida Muy arriba, pasando al sitio 3 No hay señales de un grupo, pero... Está lista para que la habiten Quizás tendremos suerte Me sucedió algo hoy Salí, pensé que haría una pequeña recolección yo misma No se supone que lo hagas Sí, bueno, me harté del papel de madre de la guarida Pensé que no haría daño Entonces fui al sector sur Y hallé un nido enorme de estas chicas en los árboles Cés y dos tibas en mi fascia arrastrándose por doquier En los árboles, en los arbustos, por todo el suelo Decenas de ellas se juntaban y caían en el suelo como manzanas maduras Revisé casos en el registro Ninguno tenía una actividad como esta Se volvió más extraño Al principio fui rechazada Las larvas se movían juntas Así que empecé a tomar muestras Puse mis manos ahí dentro Ni se inmutaron, se arrastraron por mis brazos Intentaban meterse debajo de mi camisa No sé por qué no me atacaron hasta la muerte Había tantas de ellas Nunca he visto algo así No he leído ningún estudio sobre un caso así Ni se menciona como una posibilidad Muestras de insectos de camino a ti Creo que te parecerán muy especiales Eso espero Aún no he visto nada Aquí recomiendan un análisis más profundo Genial Genial Oye ¿No estás molesto por lo del equipo de investigación criminal o sí? ¿Molesto porque no nos diste los hechos? No, para nada Sabes Si no hay confianza entre ambos El trabajo podría salir mal Oh, no te preocupes Estoy concentrado en el trabajo No te preocupes 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 Hola? No, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no A desaparecer en momentos extraños A ver cosas que no estaban ahí Entonces Una de las noches Uno de los chicos se despertó Y Bart estaba justo sobre él Cortándole la cara Dios Hicieron falta dos para quitarlo de ahí Y escuché que lo encerraron En uno de los laboratorios de observación Una linda historia, ¿no? Iré a buscar las tarjetas ¿Qué haces? Estoy de pie Pensando en la muerte Me refería a hoy Para el trabajo Esperaré en el laboratorio No hay nada más que pueda hacer realmente Excepto ver los mismos datos Una y otra vez Esperando hallar algo en ellos ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué has estado haciendo? ¿Qué has estado haciendo aquí dentro? ¡Es un desastre! La evidencia física no sugiere ningún enlace. ¿Qué? Es el reporte completo. La fecha sugiere que las muertes ocurrieron hace 200 años y fueron de naturaleza violenta. Algunos muestran traumatismo, mientras que en otros no hay signos de violencia. Las historias violentas son comunes en los territorios recién habitados y similares. La presencia de cadáveres no sugiere un enlace casual. Se vuelve a enfocar en comportamiento animal. Así que no hallamos nada. Quizás haya una conexión entre pasado y presente. Quizás sea genética, quizás química. Quizás son alienígenas, fantasmas o nada de eso. ¿Qué estás haciendo? Nunca hay solo una. No me embriagaré contigo de nuevo. ¿Qué harás si no sentarte y masturbarte? No lo creo. Mis padres nunca aceptaron mi carrera. Biología, genética, investigación de campo. Podría haberles dicho que vendería mi cuerpo en la calle. ¿De verdad quieres hablar de tus padres? Si me siento como una fracasada, es de lo que quiero hablar. Mi madre murió el año pasado. Lo siento. Nunca te agradó, de todos modos. La mujer con la que papá se casó es peor. Una bruja borracha. Está gordo como una vaca y suelta pedos. Juega torneos de póker 16 horas al día. Ambos han sido como extraños para mí. Es miserable. Es miserable sentirse tan sola. Mi padre era un leñador. Después de que mamá muriera, él desapareció en el Bosque Nacional Olímpico. con una mochila y un perro. Nunca encontramos su cadáver. Apuesto a que creyó que hacía lo que un hombre de verdad debería hacer. Entrar en zona silvestre para morir. Ni siquiera estoy seguro de que sea cierto. El mundo es grande y desconocido. Nadie nunca sabe algo. No, no, no. Hoy es el sitio 6, ¿cierto? Sí. Sí, así es. Sí, así es. Sí, así es. Sí. Doctor Terrioko, asunto grupo de datos 110. Sí. 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 esto. ¿Es real? Estoy segura. ¿De dónde vino? Lo hallé en una cueva al oeste de aquí. Y más que una cueva, parecía una grieta vertical y profunda. Creo que celebraban ceremonias allí. ¿Quiénes? ¿Sabes de quiénes hablo? Los malditos dejaron símbolos en los muros hechos de tiza y pintura. Estaba ahí en la tierra, roto, cincelado de un manto de roca glaciar. Tiene que pesar como 50 kilos. ¿Cómo lograste traerlo? No eres el único que sabe construir un arrastre. Estaba oscuro allí abajo, pero parecía que había algo grande fosilizado en la pared de la cueva. Creo que esto vino de lo que eso fuera. Estaba oscuro ahí abajo. Gracias. 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 Hola. Hola. Gracias. 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 Oh, los lugares a los que iremos. ¿Qué? ¿Dónde estás? En el sitio 3. ¿Qué haces ahí? Bueno, es un bonito lugar para construir una casa, criar hijos. Los niños amarían ese lugar. ¿Dónde estabas esta mañana? Ah, ya sabes. Persiguiendo al trabajo. Sí. ¿Y por qué llamaste? ¿Todo está bien? Tú me llamaste. ¿Ah, sí? Al fin tengo trabajo que hacer aquí. ¿Por qué te llamaría? Hoy estás odiosa. No estoy odiosa. Estoy ocupada. Ya no voy a salir a jugar a los exploradores. Bien. Estoy recorriendo los bosques. Y tú estás descalza y embarazada en la cocina. Y tú estás descalza y embarazada en la cocina. Esta noche te cocinarás tú, cariño. No tienes nada más que decir. ¿No tienes nada más que decir? No lo entiendo. No lo entiendo. No lo entiendo. Yo tampoco. Sí, yo tampoco. Quizás sea un letrero. Una guía señalando el camino hacia... Quizás sea un cartel. No lo entiendo. Te dije por qué. Yo tampoco. Quizás sea un cartel. Una guía. ¿Hacía qué? Señalando el camino hacia algo. Cuando vi el cuerno era como... ¿Cómo qué? ...asomándose desde la roca. No sé. Cuando vi el cuerno asomándose desde la roca. Vi el cuerno asomándose desde la roca. Tuve... esta sensación de impacto. Volvíme. No, no. Ya no... No, no. 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 No, no, no. No, no. No. No, no, no. Gracias por ver el video 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 No sincronizado ¿Qué demonios? ¿Oíste golpes en el módulo anoche? No ¿Estás bien? ¿De dónde viene esto? De una cueva en el sector oeste No hay cuevas en el sector oeste? No hay cuevas en el sector oeste ¿Que no hay? No Supongo que ahí no fue donde lo hallé ¡Ya deja de mentirme! Lo encontré en los arbustos ¿Dónde? Cerca del hormiguero que estudiaba Los cánidos lo desenterraron Cámara 10.028 ¿Qué? 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 No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. ¿Dónde está tu amigo? 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 ¿Qué? No dije nada. ¿Dónde estabas esta mañana? Oh, en ningún lugar. Estaba justo aquí trabajando con los datos nuevos. Bien. Noté que ya no sigues el horario. Sí, es mi compañera. No está lidiando con el estrés. Miente. Está confundida. Suena que tú no estás manejando bien las cosas. Tus reportes han sido un desastre. Así que no me parece que ella esté mal. Púdrete. Mi instinto dice que es peligroso. Quiero que me evacúen ahora. ¿Peligroso? No vemos ningún peligro. Solo necesitas dormir un poco más. Hola. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. No podemos autorizar la evacuación. ¿Qué? ¿Cómo demonios que no...? No podemos. Eso no es posible. Bien, me iré caminando. Solo relájate. Toma un trago. Púdrete. Veamos. Debe estar por aquí. ¿No? ¿Qué pasa? ¿Qué demonios? ¿Qué demonios? ¿Qué demonios? ¿Qué demonios? ¿Qué demonios? Vamos, 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 vamos. ¿Qué demonios? 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 Hola. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Mírate! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Demonios! ¡Abre la puerta! ¡Lo sé todo! ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta! ¿Podemos ayudarte? ¡Vete al diablo! Tenemos tus ojos. Déjanos verte. ¡Vete al diablo! Todos somos iguales. La llave. ¡Largo de aquí! Hay confianza entre nosotros. ¡Largo de aquí! Ayúdame. ¡Auxilio! ¡Largo de aquí! 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 Gracias. ¿Viniste a salvarme? ¿Por qué no te nos unes? El asentamiento. ¿Por qué no te nos unes?